¡Joss! Está cansada. Ya ves, está genial. Hola, cielo. Mira eso, dime, ¿se ve como una persona al borde de un colapso psicótico? Exacto. Eso es, Dayan. Pon atención, Joss. Quiero que veas a Dai. Quiero que veas hasta el más mínimo detalle, ¿sí? Camina, poder. Sí, lengua, pégale, estíralo. Cadera, cadera, gira. Maravilloso, Dai. Sí, es justo lo que quiero. Sí, parejas. Qué trabajadora me recuerda a mí a esa edad. Ok, cuando te imagino de niña, lo que siento es terror. No, era divertido. Tenía sexo anal en la escalera del edificio de la disquera y luego entraba a las reuniones. Ajá. Sí, lo recuerdo bien, el sexo era conmigo. Qué precoz. Oye, quiero... Perdónenme. Quiero recordarles a todos que Vanity Fair está con nosotros, así que por favor, bájenle un poco a su tono. Tenerla aquí es igual a vivir en la China comunista. ¿Cómo te ha ido? Sí, todo bien. Tú eres su creativo, ¿no? Sí, sí. Cool. Sí. ¿Y cómo les va? Es bueno, nos emociona mucho la canción. No sé, es que está evolucionando y aceptándose. Y es inspirador, estamos muy orgullosos. ¡Ay, mírela! Miren a la princesita. Ya quedó increíble, precioso. Es estupendo. Gracias, gracias. Josh, ¿viste esto? ¿Quieres participar? Ay, ojalá bailara como tú. Tienes que darlo todo, Josh. Esta es la buena. ¿Estás lista? ¿Todos me están viendo? Ajá. Josh, tú puedes. Todos estamos aquí por ti. Muy bien, ahora sí, en esta queda, desde el principio. La... 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 Ho... La... Gracias por ver el video.